A propósito de lo que estaban comentando, De La Sota ha hablado por Nazario y ha dicho que yo no escuché que quiera ser candidata a nada. Esto dijo De La Sota y que siempre lo acompaña a él en donde va. Bueno, las noticias, Chubut es un caso que está conmocionando la opinión pública. La sedujo por chat a una chica de 13 años, la secuestró y fue detenido. 28 años, tenía antecedentes de abusos, había cumplido una condena de 4 años. Se encontró con la nena cuando iba a la escuela y fueron en micro hasta Neuquén donde fueron localizados. La tuvo casi una semana secuestrada. Este caso conmocionó a la pequeña localidad muy hermosa turísticamente Trevelin. A menos de una semana para los comicios se impone Dilma Rousseff en primera y segunda vuelta. Según un sondeo de la consultora MDA, la mandataria brasileña le sacaría 15 puntos de ventaja a Marina Silva y en el Balotage la ventaja se estrecharía a 9 o 10 puntos. La peor bomba es la que hay dentro del Vaticano y son los chismes. Francisco volvió sobre un tema que ya denunció en una homilía en la que aludió a las supuestas amenazas de los yihadistas contra la Santa Sede.